Hola, hola Entonces estamos en mi baño El cual, miren como está Necesita Una limpieza Profunda O sea, está bien Bueno, como pueden ver Nunca dejo que mi baño se ponga así Pero para el propósito de este video Lo dejé que se pusiera así Para yo enseñarles Como yo dejo mi baño completamente limpio y blanco Otra vez Yo uso Clorox Tiles Mold and Mildew Es cloro, yo sé, es bien fuerte Pónganse una mascarilla cuando lo vayan a usar ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es sacar absolutamente todo Voy a lavar la alfombra Voy a lavar las dos cortinas Y voy a sacar todo Y después voy a rociarlo con el Clorox ¿Verdad? Así que Voy a sacar todos Y nos vemos en un rato So, yo saqué casi todo Del baño So, ahora lo que voy a hacer Como pueden ver Yo So, voy a empezar por aquí Voy a rociar absolutamente todo Con esto Después que lo rocé Lo voy a dejar como por 15 minutos Y después voy a venir con una esponjita de la Magic Eraser Y como mi mano se está cansando Y ya ustedes pueden ver Cual es la base Y lo que estoy haciendo Bueno, vamos a tener un rato ¿Ok? So, ya le eché en todos lados Hasta en el piso Como pueden ver Ya la pared Está blanqueando O sea, ya la loseta O sea, es una maravilla Y todavía no le he pasado el Magic Eraser O sea, lo que voy a hacer Es que le voy a pasar A todo el baño completo Con esta esponja Con este Magic Eraser Ya, básicamente Y se siente Que se siente que tengo Dejado A ver, no tan bonito Wow Se va a empezar como Por aquí Y así Y Todo el baño Voy a hacerle esto mismo Y lo puedo mostrar Ya limpia el baño Como pueden ver La diferencia En antes Y el después En el piso Ok Ahora voy a poner La cortina Jabón Y toda esa cosa Y después les muestro Que el piso está mojado Pero se me quieren entrar Mira Mi bañera Ya no tienen Sacos amarillos Las luces Las luces Están amarillas Amarillas Como pueden ver Están blancas Ya Son todo lo que hago Son así Se ve mi baño Por ahora Sencillo No la gran cosa Estas flores Las conseguí en En TJ Maxx Esas que están ahí Y la vela También En TJ Maxx Y eso es Un Airwix De olor Y printé Esta foto Y la puse Y aunque no me gusta Mucho Pero me llevé Esa Y este Flamingo Y no lo voy a dejar Ahí Voy a poner Otra cosa Ahí Pero ya Solamente Por el momento Y aquí va Una toalla Y tenemos que poner La cosa Donde se engancha La toalla Como voy a hacer Es ahorita Cuando venga El hombre De la casa Y ya Falta la sombra Que va a ser negra La misma que estaba La estoy lavando Y ya Y ya Y ya Y ya